Todos tenemos una historia familiar de muchas generaciones. Conocemos anécdotas sobre nuestros bisabuelos, algunos incluso reconstruyen su árbol genealógico o investigan la procedencia de sus ancestros. De este modo, mantenemos vivo el pasado. De eso hablaremos hoy de la tradición. Como herramienta para recuperar alimentos y nuestra memoria cultural, empezaré preparando un fantástico pastel de polenta y camarones. Eso se llama en portugués Cus Cus Paulista y tiene una larga historia. Cuando llegaron los moros en Brasil, que también tuvimos los portugueses, entonces ellos, claro, también porque los esclavos conocían el Cus Cus del norte de África y lo hacían con un cereal que no se encontraba en Brasil. Y con la historia de muchos inmigrantes, lo sustituyeron con la harina de maíz, que es lo que había mucho. Aparte de eso, en el porto había mucha sardina de los portugueses, que los portugueses ya saben que comen muchas sardinas en lata. Y aparte de eso, había los palmitos de los indígenas. Y así surgió este maravilloso, una polenta que se llama Cus Cus Paulista, pero que en real es una polenta que la vamos a hacer con legumbres maravillosos y camarones. La mitad la vamos a usar para la decoración y también los aspargos. Es claro que en Brasil en esa época no había aspargos, había palmitos. Pero nosotros estamos en Alemania en la época de aspargos. ¿Qué hago? Voy a utilizar los aspargos. El aspargo verde, este se puede freír con un poco de agua o cocinar, con un poco de agua, azúcar y sal, nada más. ¿Sí? Es lo que voy a hacer ahora, primeramente. Un poco de aceite se puede freír. Todo aspargo es importante tener algo de azúcar y de sal, ¿sí? Para que predomine el sabor maravilloso que es el aspargo. Y son cantidades iguales, ¿sí? Ahora con ese poco de agua, ahora sí pongo las puntitas. Y aquí en el concentrado del caldo de las otras partes, eso es una locura. Van a ver qué rico que es. Y si no tienen palmitos, no tienen aspargos, ningún problema. Se puede utilizar cualquier verdura, cualquier una. Menos berinjela. Yo creo que con berinjela la consistencia queda un poco rara con la polenta. Pero lo demás es bienvenido. Me encanta este plato porque es una fusión de Italia, Portugal, indígena, afro. Perfecto. ¿No es cierto? Así como nos gusta. Ahora, este lo guardamos para la decoración. Porque este, esta torta paulista de polenta la vamos a hacer en un molde. Van a ver. Y ahora aprovecho el agua, aquí pongo los camarones. Los camarones tienen que tener un poco de azúcar, eso es muy importante también. Así como también los asparagos. Sal. Algo de aceite. No mucho ajo, bueno, con los portugueses siempre hay ajo y también con los italianos. Y lo que me gusta mucho es jengibre. Se va muy bien con el camarón. Pimienta. Y eso es. Ahí está. Mmm, qué rico huele. Huele como una playa, un bar en el Caribe. Qué ricos camarones. Ahora, ya están nuestros camarones. Una parte es para la decoración. Voy a poner aquí para la decoración. Y la demás parte es para picar dentro de nuestra polenta maravillosa. Incluso este caldo, que obviamente vamos a guardar para hacer la polenta. Si tienen vegetarianos en la familia, hacen lo mismo con legumbres, ok? Sin los camarones. Y eso lo vamos a guardar aquí. Ahora vamos a hacer mi comida predileta. Que es la fusión de todo, cuscús paulista. Techa de polenta y legumbres de camarones. Empezamos con un poco de aceite. Ahí está. Vamos a freír primeramente un poco de cebolla. Pongo bastante ajo, que a mí me gusta. Pongo ahora los legumbres picados. Mmm, qué rico huele. Ahora vamos a utilizar, porque utilizamos todos y no tiramos nada, el aceite de la sardinha portuguesa, ok? Digo portuguesa, porque a los portugueses les encantan y comen mucho. Ahora... Uy, qué rico huele. Vienen los tomatitos cortados. Si no quieren tomates cortados, pueden también poner una salsa de tomate, solamente para dar un poco de color, un rojo. Y ahora está el momento que pongo el caldo de legumbres, donde también ya mezclé nuestro caldo de camarones. Pues ya tiene un gusto concentrado. Y empezamos con la decoración, ¿sí? Aquí voy a poner los aspargos. Hay que dejar un poco de espacio para los otros legumbres que quiero decorar. Ahí está. Ahora corto un poco del huevo. Ahora ponemos la polenta. Y ahora hay que tener paciencia, porque hay que voltear y voltear. ¡Qué lindo color! Y apagamos el fuego. Ya está. Está bien gruesa. Ya se lo voy a mostrar a ustedes. Ahí está. Ahora, mira, ya está hecha nuestro molde. Ya está decorada. Y ahora sí vamos a completar con lo demás. Lo que ha sobrado, lo que picamos ya. Ahí está. Esta receta es buenísima, porque todo lo que sobra pones ahí dentro y siempre queda bien. Aquí está la sardina portuguesa. Y esta afuera. Y ahí ponlo en pedazos. Una refeción de fiesta. Ahora lo vamos a poner en el molde, ¿sí? Para que vean cómo lo hago. Y se deja enfriar y eso se come frío, ¿no? Ahí está. Ahora vamos a hacer la salsa de tomate. Vamos a poner un poco, algo de aceite de oliva. Aceite de oliva. Aquí hay dos, siete, siete shalotas. Pero si no tiene shalotas, puede ser dos cebollas normales, ¿sí? Aquí hay dos chiles, que a mí me gusta el chile. Creo que un día fui mexicana. Ahora también tenemos uno o dos ajos, como quieran ustedes. Lo importante en estas recetas es el jengibre, ¿sí? Yo con casca pongo, sí, nomás unas tajadas de jengibre. Lo corto en julien. Y eso da un gusto muy especial. Y lo volteamos un poco. ¡Mmm, qué rico huele! Bien, ahora ponemos sal, azúcar y pimienta. Lo dejo cerrar. Que ya se acerca la hora de voltear nuestro chan, 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 chan. Couscous paulista. Mira qué lindo que está. Y ahora en el medio vamos a poner algo de nuestra salsa de tomate. Me muero con esa salsa, que está bien apimentada, con mucho chile. Y luego el caliente con el frío es muy rico. Y bien, queridos, espero que hayan disfrutado de esta emisión con un tema tan interesante como la tradición. Hasta siempre. Gracias por estar aquí. Hasta luego. Chao. Chus. Chus.